El cadáver de una niña británica muerta en India durante sus vacaciones ha regresado a Reino Unido sin órganos internos y su familia sospecha que fueron robados antes del traslado después de las misteriosas circunstancias del fallecimiento de la joven. Gurkiren Kaur, de 8 años, murió instantes después de recibir una inyección de manos de un médico en la región de Punjab donde estaba siendo atendida por deshidratación. Cuando su cadáver regresó a Reino Unido, la familia descubrió que el cuerpo no tenía órganos internos, los cuales no han podido ser localizados. Los padres creen que podrían haber sido puestos a la venta en el mercado de tráfico de órganos. Las autoridades locales de Birmingham, de donde era la joven, ya han iniciado una investigación para dilucidar las circunstancias del suceso. Hay muchas preguntas sin responder, pero es muy probable que la niña fuera asesinada para recolectar sus órganos, explicó la concejala de Birmingham. Gracias por ver el video.